¡Hola Gamers! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a empezar con la etapa 1 del evento especial de las Parkour. Sí, señores, el evento más esperado de la temporada Fuego y Relámpago y ya lo tenemos con nosotros. Como veis, el desafío termina en 26 días y 23 horas, así que tenemos más que de sobra para darle cañita y vamos a darle caña. Hoy ya se podría hacer, digamos, lo que sería la etapa 2, como veis, 14 de mayo, pero vamos a empezar con la etapa 1. Es verdad que todavía el Nioh EP9 solo tengo una estrella, así que solo vamos a poder conseguir estos 15 sobres. Pero cuando lo subamos a 2 estrellas, que no sé si lo podemos conseguir esta semana, yo creo que hasta la semana que viene nada, lo podremos subir a 2 estrellas y 3 estrellas ya es el máximo cuando terminemos, digamos, todas las misiones y nos den los últimos planitos de este cochecito. Así que le daremos caña y conseguiremos los 3 planos del Asparkour, pero antes de eso sí que espero darle caña y estar ya con la etapa 2. Pues nada, vamos a empezar, Nioh EP9, solamente tenemos que terminar, pero más o menos para fijarnos hay que bajar de 1.21, ¿de acuerdo? De cara a poderlo conseguir, por el momento solamente hemos subido la velocidad máxima de este cochecito, la verdad que es una preciosidad. El coche es muy bonito, es verdad que luego no lo he probado mucho en MP2, pero por lo que me han dicho no es un coche realmente bueno, ni que vayamos a utilizar demasiado. Pero lo bonito que es con el vinilo, lo bonito que es el coche con el vinilo, eso no me lo podéis negar. Venga, vamos a darle caña. Como veis tengo 16 planos, o sea, aún me faltan unos cuantos. A ver, cuando reciba más planitos, etapa 1, Escocia, tierras salvajes y vemos qué tal va. Ojo, yo creo que vosotros lo estáis viendo bien, ¿no? Sí, lo digo porque yo en la tele lo veo como mal, no sé si es la capturadora, madre mía, cualquier día va a morir. Porque si veo que está grabando bien, pero yo en la tele lo veo mal, será el pasturú que está haciendo... Bueno, solamente hay que terminar así. 329 kilómetros por hora. Muy bien, gracias por estar... Ahí... Hacemos aquí un derrape. A ver, en principio es relativamente fácil, ¿no? Por lo que vemos... Pero sí, para desbloquear la próxima ronda hace falta 10 objetivos. Nitrofeno, nitrofeno, nitrofeno... Sí, la verdad que en una estrella tampoco es una cosa que me emocione mucho, este coche. A ver, pero es verdad que es en una estrella, o sea que tampoco se puede pedir demasiado. Y solo le he subido la velocidad máxima. Uy, casi la liamos. Bueno, 1, 21. ¡Oh! Pues con una estrella no conseguimos hacer el tiempo, ¿eh? 1, 23. Si terminamos, sí que hubiésemos hecho 1, 24, pero no conseguimos hacer 1, 22 ni 1, 21, ¿eh? Ojo, es verdad que eso nos lo piden a otras estrellas, que subiremos más las características. Pero igual hay que... Igual hay que subirlo todavía un poco más, ¿eh? Mira, vamos a aprovechar. Venga, vamos a darle. Etapa 1, Escocia, tierras salvajes. Pues habrá que darle un poquito más de caña, ¿eh? Bueno, luego estaremos indirectito, supongo, espero, salvo que algo se tuerza. Estuvimos ayer en directo dándole caña al MP1, que ya estamos en gold y ya estamos en oro, así que bien. Llegamos a ser top 10 ayer, ¿eh? Claro, es que no venís a los directos de la otra plataforma, tenéis en la descripción. Empieza por T la otra plataforma. Luego una W, luego una I, luego una T, luego una C, luego una H. Pues llegamos ahí al top 10 del Multiplier 1. Luego ya perdimos una carrera y ya lo dejé. No sé cómo lo dejé, pero bueno, top 100 sí. Top 100 sí que lo dejé. Y aprovecharemos para darle el 1 contra 1. El 1 contra 1 al final ayer no medio tiempo. Y eso que es bastante importante porque necesito la pieza épica del Pagani. A ver si tengo suerte y la pieza épica del Pagani la consigo con el 1 contra 1. Y ya todos los tokens rojos los tengo para las piezas del 918. Que yo creo que... bueno, puede ser. A ver si consigo una pieza épica del Pagani, yo creo que sí que consigo los tokens suficientes. Yo creo que a 40k de tokens rojos vamos a llegar. Entonces ya con esos 40k podría comprar las 4 piezas del 918. A ver si tenemos suerte y la semana que viene o lo que sea nos dan algún evento o algo por el estilo para poder conseguir piezas épicas, pero creo que no. Por lo que me ha dicho la gente, creo que no. Así que... Y ya en los hitos del club ya hemos visto que no está. Bueno, ahora sí que estamos haciendo lo mejor. Y... uy... 1.2977. Perfecto. Con una estrella, como veis, sin problema conseguimos... bajar de ese tiempo. Así que cuando lo tengamos en 2 o 3 estrellas no voy a subir el coche. Lo único que voy a hacer es subir la velocidad máxima, ¿no? Cuando lo suba a 2 o 3 estrellas y ya está. Ahora, con 15 o 16, que creo que es lo siguiente que viene, van a ser 30, 31... Vale, pero todavía está a los 40, nos van a faltar 9 más. Así que esta semana no vamos a subir a 2 estrellas en Niohp9 y tenemos que esperar a la semana que viene. Así que básicamente tenemos que hacer los 10 primeros del Niohp9 para ir desbloqueando la etapa 2. Y ya con la etapa 2 sí que le podemos dar un poquito más de caña. A ver, para que no se os haga aburrido, realmente esta etapa 1 se podría hacer de manera automática. Realmente le das ahí unas cuantas veces y como solamente es terminar la carrera, siempre que tengas el pase. Si más de uno se pregunta cómo conseguir el Niohp9, es el coche exclusivo del pase. Sabéis que cada temporada hay un coche exclusivo y en este caso es el Niohp9 y si no tienes el pase, pues no vas a poder participar en el evento especial. Es un poco pena, pero a partir de ahora, los próximos meses, siempre el primer evento especial se puede hacer, pero el segundo evento especial hace falta tener el pase. Ya digo, yo teniendo el pase a mí me da un poco pena para la gente que no lo tiene. O sea, creo que fomentas que la gente juegue menos al juego. A mí, yo lo que quiero es que haya gente jugando a este juego. Y si fomentas que más gente juegue a este juego, probablemente conseguirás más dinero. O sea, podrías hacer alguna manera de conseguirlo, que sea más o menos costoso, lógicamente, para la gente que tenemos el pase. Pues que tengamos algún tipo de beneficio, eso me parece súper bien. O que me des más tokens, o que hagas algo por el estilo, pero que hagas eventos exclusivos para la gente del pase, un poco de... Es verdad que luego lo quitan, ¿eh? O sea, al cabo de ciertos meses de temporada, no sé, dentro de 3-4 temporadas, una cosa por el estilo, o 5 temporadas, ya la cosa mejora y no son tan así los de Gameloft. Pero, por el momento, sí que lo van a hacer. Una pena, la verdad. Pues nada, conseguimos el tercero. Bueno, y lo que os decía, realmente le puedes pillar, vamos que ya tengo 22, me das aquí Toast Drive, me das a jugar, y te relajas, vas a tomarte un cafecito, una Coca-Cola, una cerveza, lo que quieras. A ver la tele un poco, y puedes ir haciendo las 10 primeras, porque hay que hacer 10 objetivos para que se nos abra la etapa 2, 14 de mayo. La etapa 2 aprovecharé, yo creo que todavía es que solo tengo el Stingray en 2 estrellas, así que aprovecharé cuando lo suba a 3 estrellas el Stingray, y le daremos cañita. Así que veremos qué tal. El juego no va laggeado, sí, ¿no? No lo sé. Ayer algunos me dijisteis en el directo, si va laggeado, pero va quizá un poquito, tampoco es exagerado. O sea, no como cuando va mal, mal, mal del todo. Le daba ahí un poco nitro, ¿vale? Para que la carrera se haga un poco más rápida. Pero tú, lo dicho, te podrías ir por ahí, tranquilamente, incluso si tienes un mando turbo, pues oye, lo podrías hacer de manera automática, el tema de hacer las 10 etapas relativamente tranquilo. Así que, y nada, a ver si desbloqueamos el Stingray, aún me queda un poquito, ¿vale? Hoy seguramente quizá lo desbloquee, quizá antes del directo aprovecharé para grabar el desbloqueo del Stingray, y si no, quizá después del directo, ya no me queda tanto. Y lo subiré, bueno, para desbloquear, para subirlo a 3 estrellas. Luego me falta la cuarta estrella y la quinta. A ver, lo vamos a subir a tope, pero el drop está siendo bastante malo, ¿eh? No sé vosotros, pero el drop está siendo flojillo. O sea, lo bueno que son 3 sobres, esto hay que decir. Pero por lo menos yo sí que estoy teniendo esa sensación de que el drop de la caza legendaria, que por cierto, para los que no sepáis, lo mismo, la caza legendaria ocurre lo mismo que en este evento, que hace falta haber comprado el pase. A ver, yo, respecto, si hay que comprar algo, lógicamente siempre os recomendaría el pase. Yo creo que es lo que más retorno de inversión tiene, con mucha diferencia. ¿Vale? Aún así, oye, si no queréis comprar, me parece súper bien. O sea, ya os digo que, a ver si Gameloft espabila, pero de todas formas, como nosotros somos un copy-paste de la global, ya espabilado, pero dentro de unos cuantos meses. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos, termina la carrera. Y ya con esto concluimos, terminamos. A ver, me faltan otros 5, pero no voy a tener aquí, bueno, otros 5 no, otras 6, para terminar los objetivos. ¿Veis? Vamos 4. Así que nada, esto lo haré fuera de cámara y a ver si desbloqueamos esta etapa 2. Luego ya le daremos a la etapa 3, etapa 4, etcétera, etcétera. Iremos avanzando. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Poco a poco vamos avanzando y ponedme en los comentarios qué tal vais con el Aspar Code, la gente que hayáis comprado el pase y si veis posibilidades o no de conseguirlo. Pues nada, dale un fuerte like, suscríbete si no estás, circuito este ver donde pone Batch Gamer. Y nos vemos en un próximo vídeo. Saludos y en directo luego. ¡Chao! Saludos y en directo luego.